Adorale hermana Adorale hermana Adorale hermana Adorale hermana Adorale hermana Si los águiles que adoran Si los águiles que adoran Por qué no suerme En digging en rosca En digging en arco Si los águiles que adoran Si no se, no, si no se, no se, no se, no se, no se. Ciervo, 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 no es mañe, no, si es mañe, hermano, alma, ciervo, cierva Y el techo que tiene, con la que dijo un cantante, soy un caro Ay, 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 ay Y para que ninguno se sobe tu pelo Que no te quiera, que lo van a escuchar A través de las emisoras Recibas al delante Adelante Recibas, recibas al delante Adelante Recibas, recibas, recibas Adelante Adelante Él te quiere consolar Adelante 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 En una nube blanca, Cristo volveré Tu poder y gloria, no se lo va a enterar En una nube blanca, Cristo volveré Tu poder y gloria, no se lo va a enterar En una nube blanca, Cristo volveré Tu poder y gloria, no se lo va a enterar En una nube blanca, Cristo volveré Tu poder y gloria, no se lo va a enterar En una nube blanca, Cristo volveré Y recibiremos el don de Jesús ¡Ay papá! ¡Ay papá! Solo Jesús te quiere Rezanarte Solo Jesús te quiere Rezanarte Solo Jesús te quiere Toma esa fuerza Toma esa fuerza ¡Bienvenido padre! ¡Bienvenido Dios! 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 Fuego de Juego 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 Aquí estés tú, aquí estés tú, aquí está mi amor Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor Ay, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor La ruta, las cadenas, se roja la cadena No tiene miedo Es la unción que se rompe las cadenas Es la ver啦 Es la verdad Mírame Señor Llena de Señor, llena de Señor Se rompa toda cadena Llena de Señor, llena de Señor Llena de Señor, llena de poder Tu refugio, tu refugio, tu refugio Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Poder interior, poder interior Poder interior, poder interior Poder interior, poder interior Poder interior, poder interior En Cristo vive, a su nombre gloria En Cristo vive, a su nombre gloria En Cristo vive, a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Vuelvo de Dios, vuelvo de Dios Vuelvo de Dios, vuelvo de Dios Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Llénate hermano, llénate hermana Llénate hermano, llénate hermana Vuelvo de Dios, vuelvo de Dios Vuelvo de Dios, vuelvo de Dios Vuelvo de Dios, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo Desciende, desciende Desciende el poder de Dios Que siente decirte, que siente el poder de Dios Que siente en mi vida, que siente en mi vida Que siente en mi vida, que siente en mi vida No se la va, no se la va, no se la va Ay, reba, no, ya está Ay, si no la va, curra la va Véngame, Señor, véname, Señor Véngame, Señor, véname, Señor Úsame, Señor, úsame, Señor Úsame, Señor, úsame, Señor Úsame, Señor, úsame, Señor Úsame, Señor, y reba, no, y reba, no, y reba, ya está Ay, reba, ya está, y reba, ya está Uy, reba, ya está, y reba, ya está Ay, reba, ya está, y reba, ya está Ay, si, vamos, vamos, y reba, vamos Y eso es, y eso es